Oye, Saku, tenemos que hacer algo el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente lo que te iba a decir, y es que, viste, bueno, tú no sé si sabes por qué eres nueva por aquí, y es que lo que pasa es que hay un virus, y ese virus está haciendo que todos los youtubers, o bueno, las entidades de por sí ya eran malas, pero está haciendo que todos los youtubers tengan ese virus y se conviertan por un momento en malos, y nos intentan lacimar, entonces me dijeron, Bueno, necesitamos de tu ayuda, porque hay una aldea que Agüita, Agüita, por seguido, así con ese virus, quiere atacar y tienes que ayudarle a hacer una base, entonces tenemos que ir a encontrar esa aldea y tenemos que hacer esa base para los altianos y poder ayudarlos y que no les pase nada, mientras que nosotros derrotamos Agüita, ahí por seguido, Agüita.exe, ¿sabías? Me acabo de enterar, hay que ayudarlos. Pero ven, sígueme, sígueme. Por cierto, ya que eres nueva, ya que eres nueva, y pues la gente recién te está viendo, pues, chicos, para que no sepan, se llama Saku, se llama Saku y me dijo, y me dijo que quería estar en mis aventuras, entonces le dije, bueno, ¿por qué no? Entonces sígueme y vamos a hacer esas cosas. Por cierto, ahí está la aldea. Uy, 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 me la guié. ¿Qué pasó? Uy, ay. Trabé con esto. ¿Qué pasó? Me trabé con esto. Te lastimas con eso. Mira. ¡No! Uy, oyible, me lastimaron. ¿A qué vas a hacer la regita? Yo no soy alérgica, eso hace daño, eso hace daño, Minecraft. No sabías. No sabías. Que no, que no soy alérgica, que eso no hace daño, se hace daño, Minecraft. Bueno, sí, debería haber un aldeano. Me iba a decir que debería haber un aldeano que justamente nos debería decir qué es lo que va a pasar, pero hay tres aldeanos ahí en la parte de abajo, ¿no? ¿Hay algún aldeano por aquí arriba? Vamos a ver, aldeano. Uy, ¿por qué esto sonó? ¿Por qué hay una cabeza de dragón aquí de la nada y eso está adornado? Ay, yo no entiendo cómo los aldeanos están aquí con sus aldeanos. Yo creo que... Uy, me da miedo. Sí, tan loco. Por cierto, creo que no hay ningún aldeano aquí arriba, este saco. Así que ven, sígueme. Creo que tenemos que ir a preguntarle a los aldeanos que están aquí abajo. Así que... ¡Cuidado el agua! Mírala. 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 Antes que nada, ya te tiraste. ¿Qué te reíes? ¿Qué iba a hacer Guatelot? Ni siquiera tenía... No, esto tonta. Acá está el aldeano. Voy a preguntar. Aldeano, ya llegamos. Me llamaron porque tenía... Es que... Bueno, tenían que recibir ayuda y nosotros estamos aquí para... Para darles esa ayuda. Sí, justamente eso es lo que quería. Pero no se mueva, señor aldeano. No tenemos que hablar. ¿A dónde se quiere ir usted? Perdón, es que estoy muy impaciente. Ya debería saber lo que está pasando. Y es que... El virus está atacando al pueblo. Uy, por Dios. No se caiga. Se está cayendo el aldeano, ¿no? Como que se está yendo y no nos deja hablar con él. Bueno, aldeano, siga contándonos. Bueno, no me importa. Escúchame. Sigo contando y sigo subiendo por acá. Ay, Dios mío, aldeano. Pero deja de moverte. No puedo seguirte el ritmo. Es que hay que... Eres una tonta. Por eso no puedes seguirme el ritmo. Ay, Dios mío. Mira cómo se está yendo. Ok, aldeano. No me importa si te mueves. Dime lo que tenemos que hacer. En la parte de abajo hay una casa de la aldea. En donde hay un para abajo. Y ahí tienes que hacer la base secreta. Para cuando venga Agüita con el virus. Y trate de destruirnos. Y nosotros podamos ocultarnos ahí. Y ustedes derrotar Agüita. Agüita.exo. Agüita.exe con el virus. Así que queden en la mano de ustedes. Que nos salven de todo esto. Ok, aldeano. Pero por lo menos esta vez no te moviste. Déjame ahora que no te mueves. Ni siquiera me dejo mover. Sacudile algo. Agüita. Agüita. No le peguis. Perdón, señor aldeano. Perdón. Es un poco agresivo. Vamos a ir a hacerle la base. Viene acá. Busquemos a la casa. Viene acá. Viene acá. Tonta. ¿Por qué le pegas? Perdón, señor aldeano. ¿Cómo están? Buenas noches. Viene acá. ¿Cómo estás? No le puedo. Saku. 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 Se cayó. Se cayó. Se tropezó. Ah, se tropezó. Mejor dime. ¿Por qué le pegas al aldeano? ¿Qué te hizo? No, es que fue sin querer. Es que tengo... Es sin querer. Eh, yo creo que esta es la casa. Mira. Dijo que hay una casa en la parte de abajo. Y creo que esta es la parte de abajo. ¿Verdad? Parece. No hay más abajo. Oh, mira. Justamente. Este es el hueco. Acá debemos hacer la base secreta. Aquí debemos hacer la base secreta. Así que entra, 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 entra rápido. Saku. No quepo, no quepo. Voy. Entra. Ahí, ahí, chicos. Vamos a hacer la base secreta. Y vamos a poner a todos los aldeanos aquí. Así que vamos a bajar. Y vamos a construir la base secreta. ¿Y dónde? Aquí se van a quedar los aldeanos antes de que venga Agüita con el virus. Y nos haga daño a todos. Así que, por lo menos ya tienen aquí una leve, o así, yo creo que tienen aquí una leve construcción para poner las cosas. ¿Qué te parece, Saku? Uy. ¿Sabes? Está lloviendo. Yo creo que ojalá se vaya la lluvia y no truene así más porque a mí me dan miedo esas cosas. Es que lo que pasa es que está avisando porque ya saben qué va a pasar. Ay, pero bueno, ya. No pasa nada. Escúchame. Tenemos que hacer una habitación. ¿Qué te parece? Hay mucho trabajo por hacer. Sí, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Mira, si tú tuvieses un cuarto, ¿de qué color quieres que sean tus paredes? Blancas. ¿Blancas? Sí. ¿Quieres una pared blanca? Sí. Queda muy lindo. ¿De verdad quieres una pared blanca? Sí, ¿de qué lo pondrías vos? Pero mira, tengo esta pared así o esta pared así. Sí, ¿cuál quieres? Yo diría por la segunda, la verdad. Sí, la segunda. La segunda. Sí, sí. Ya va el segundo. Entonces, ayúdame, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer, mira. En la parte de aquí vamos a hacer el cuarto. Mira, hacemos esto. Vamos a poner la iluminación. Y ahí, así rápido, porque si no los aldeanos van a venir y no van a tener dónde dormir. Y si no tienen dónde dormir, van a pasar cosas. ¿Quieres que sea todo de verdad? Yo diría que sea una parte, porque también tenemos que ponerle una cocina. Y tenemos que ponerle más cosas. ¡Saku! Todo queda bien blanco. ¿Quieres que todo sea blanco? Todo blanco. ¿Segura? ¿Concina una pared de cada color? ¿O si no qué? ¿Una pared de cada color? No, tampoco le vamos a hacer una casa arcoiris aquí a los aldeanos que se van a terminar alocando. Así que mira, vamos a hacer esto. Te ayudo rápidamente. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Uy, aquí. Hacer una base secreta, literal. Ay, no hay luz. Ahí está. Tenemos luz. Ayúdame con esta pared también. Rápido. Vamos a quitar todo esto. Rápido, 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 rápido. Uy, parece que acá esto está enlazado a una cueva. Vamos a quitar esto. Ahí está. Rápido. Rápido, rápido. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Saku. Estoy ayudando. Vamos a ver a las patitas. ¿Cómo tienen patitas? No tienen manos. Soy un gatito. Ah, pero... No, patitas. Pero tu gatito no tiene manos. Son patitas. Son patitas. ¿Cómo vamos a hacer con esto? La parte de acá afuera. Yo creo que no. Aquí. Hasta aquí nomás ya. Hasta aquí. Listo. Vamos a poner aquí antorchas para alumbrar. Pim, pam. Ahí está. Perfecto. Ahora el piso. El piso rápidamente. El piso lo vamos a poner de esta manera. Aquí, aquí, aquí. Ponemos esto rápido. Aquí, la casalía. Pero puedes así. Tú tenerla rápido. Sí, mira, ¿ves? Ahí está. Ponemos aquí todo el piso relleno de esto. Y para empezar ya rápido. Porque tenemos que hacerles una breve cocina. Un cuarto para que puedan dormir. Y aparte del cuarto para que puedan dormir. También tenemos que hacerle un baño. Y ya está. Estaría para que puedan ellos poder quedarse aquí antes de que pasen los desastres. Porque si pasen los desastres y ellos están arriba, la cosa va a ser muy fea. Mira, hacemos esto por acá. Esto por aquí. Y... Pero... ¡Saku! ¡Saku! ¡Eso fuiste! ¡Eso fuiste! ¡Eso no fui yo! Ok, vamos a ponerle una cama. Mira, cama. No, estas son las camas predeterminadas. Y si hacemos esto... ¡Mira! Mira, ¿qué te parece? ¿A ti qué color te gustaría una cama? A mí me gustaría roja. ¿A ti? ¿A ti? Violeta. ¿A qué color te gustaría a ti? Violeta. Violeta. Eso es morado, ¿verdad? Sí. Eso es morado. Para los amigos. Ah, ya. Mira. Ahí hay una cama. ¿Qué te parece? Acá hay otra cama. Ay, no, espérate. Más atrás. Ahí. Y esta sería ya mía y esa sería la tuya. Mira, aquí. Ay. 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 Estás descensando todo. Esperá. Ponle, ponle eso. Ponle eso. De creación. Espérate. Que está difícil. Ay. No puede ser. ¡Está difícil! Como que te cuente un poquito. Sí, sí. Ya me di cuenta. Pero espera. Ya. Ponlo abajo. Ponlo abajo. Ponlo abajo. Yo tengo que arreglar tu desastre. Cállese. Mira, ahí está. Ahí va uno. El techo está mal. ¿Dónde? Ahora sí. Por fin. Mira, ahí está. Ese va a ser el cuarto. Y. ¿Qué te parece? Si me ayudas tú también a buscar algo. Para que. Para que. Para que podamos adornar. Mira. Podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos. Una mesa aquí. Y una silla. Mira. Esta mesa y esta silla. Puede ayudar. Para cuando ellos quieran comer algo. Mira. Ya podemos esto por aquí. Y ellos van a comer en esta parte. Uy. Esta mesita. Esto no es una mesa. Esta es una silla. Yo pensé que era una mesa. No. Mira. Yo no quiero esto. ¿Qué? Para que sepan la hora. Perfecto. Me encanta. Pero a ver. Ponemos esta silla aquí. ¿Cuál te gusta más? Mira. ¿La primera o la segunda? Saco. La primera o la segunda. Yo digo que la primera, la verdad. Me gusta más. Sí. La primera queda mejor. La primera. Entonces hacemos esto así. Y buscamos ahorita una mesa. Para que puedan estar. Mira. La mesa, 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 mesa. Mesa. Que más aplaudan. ¿Te sabes de esa canción? ¿O no te sabes de esa canción? No. No la conozco. Increíble. Eso es porque eres muy joven. ¿Verdad? O probablemente. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por la respuesta y por la emoción a la respuesta. Mira. Ahí tenemos esto. ¡Uy! ¡Esto es un inoloro! Sí. ¿Dónde van a ir al baño? Es cierto. ¿En qué parte lo dice? Claro. ¿En qué página? ¿En qué página? Dime. Dime. ¿En qué página? ¡Ay! Está lloviendo otra vez. Esto no deja llover nunca. ¡Qué miedo! Mira. Vamos a ponerle esto y un huevo frito por aquí. A ver si esto lo podemos poner encima. Sí lo podemos poner encima. Y este huevo aquí. ¡Ay! Mira. Un huevo para cada uno. Ahí está. ¿Qué pasó? ¡Ay! No. Mira. Podemos ponerle una pizza también. En vez de tantos huevos fritos. Mira. Ahí está. Una pizza. Una hamburguesa. Un jodok. Bueno. No. Un jodok. No. Porque ya hay un huevo frito. O sea ya. Entonces mira. Uy. Pero si ese escritorio tienes que ponerlo encima de donde se pueda. No lo puedes poner al lado del baño. Eso. Ponlo aquí. En el escritorio. No. No hay presupuesto. ¿Cómo que no? No. Ponlo ahí tú. Mira. ¿Cómo que no? Vamos a ver un presupuesto. Oye. Pero. Escúchame, Saku. ¿Sí? Escúchame, Saku. Tenemos que hacer un baño mejor. ¿Dónde encontraste la parte de baño? Te estoy preguntando hace rato. No sé. Se me encantó por ahí. Decibe la página. Arriba te sale 4 de 5. Decibe la página. Dios mío. No sabes ni dónde está parada la mujer. Te digo cáncer en general por eso. Ah, ya. Ah, ya. A ver. Ponemos esto. Uy. Este es otro tipo de bloques. No, no. Eso no lo quiero. Yo quiero un escritorio ahorita para que pueda poner. A ver. Creo que con esto. Ah, sí. Estará. Mira. Perfecto. Yo creo que con esto puedo poner esto aquí. Ahí está. Uy. Esto va a quedar precioso. Y tenemos por acá. Dime que tenemos una silla por acá. Tenemos una silla. Pero no sé si es la silla adecuada para esto. Pero por lo que necesitamos en este momento está perfecta. Uy. Tiene vida. Sacó. La silla tenía vida. No, no quiero esta silla. No quiero una silla con vida. Qué miedo. A ver. Busca una silla para poner acá en el escritorio y las cosas. Antes que sea. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Un refrigerador. Pero terminó de hacer el baño. Dios mío. Ni siquiera. Pero ya le puse para que se laven las manos. Dios mío. Si ya me di cuenta. Pero no me dices exactamente dónde encontrar las cosas del baño hasta ahorita. Esto es increíble. Diciendo que me digas la página. No me dices la página. No sabes ni qué decirme. La página. No puede ser. No digas más. Ok. Por acá debe haber. Por acá debe haber una mesa de escritorio. Necesitamos. Necesitamos una silla. Puedes buscar una silla para. Una silla justamente para acá que se pueda sentar la gente. Mira. Acá hay una silla. Acá hay sillas. Una silla. Y. Bueno. Esto es para lavarse las manos. Pero yo creo que. Esto es para. Esto es para. No está afuera. Bueno. Y yo creo que podría ser esta silla. Ahí. Ahí está. Perfecto. Y. Esto gaming. Oh. Increíble. Este gaming. Ya está. Perfecto. Ven. Eso está increíble. Yo creo que allí queda esa parte. Ah. Después. Más construcción. Aquí. Bueno. Esto es para hacer puentes. Esto no quiero hacer ahorita. Y. Yo creo que entre eso está bien. Mira. Ya tenemos el. La. El cuartito. Oye. Eso deberías ponerlo encima de una mesa. Saku. ¿Por qué eres tan desordenada? ¿Quién te ha hecho tan desordenada en la vida? Mi mamá. ¿Sabías que yo no tengo mamá? Que la única vez que veo a mi mamá fue en un video que se llama Layo. Ahí está. Sí. ¿Qué haces? Ahí está. Mira. Qué bon. Uy. ¿De dónde sacaste el cuadro? Para que tengan algo para mirar. También tienen acá. ¿Qué tienen? Cubiertos. Ah. Ya. Bueno. Parece que tenemos. Mira. Parece que la base está quedando muy linda para justo lo que debemos hacer. Ay. Está súper. Está súper increíble. Y. Uy. Eh. No sé qué es eso. Pero bueno. Está. Mira. Está. Qué muy bonita. ¿Qué necesitamos? Ayua. Ayua. Agüita. Agüita. Con el virus. Está arriba. Y nos va a hacer daño. Por favor. Ayúdenos. ¿Escuchaste eso, Saku? El aldeano. El aldeano está arriba. Escúchame. Saku. Escúchame. 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 Baja. 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 Antes de eso. Tenemos que ponernos armadura. Porque tenemos que pelear. Así que te voy a dar armadura yo. A ver. Ahí está. Mira. Agarra eso. Agarra eso. Agarra eso. Agarra eso. Yo también me lo pongo. Todo para mí. Todo para mí. Todo para mí. Toma una espada acá. Tengo una espada aquí. Y un poco de manzanas. Así. Toma. 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 Toma un poco de manzanas. Ahí está. Perfecto. Pongo esto por aquí. Uy. ¿Escuchaste lo que dijo el aldeano? Tenemos. Tenemos que ir a ayudarle. Así que. Ya con todas las cosas que tenemos aquí puestas. Tenemos la armadura. Tenemos las manzanas. Tenemos la espada. Vamos. A derrotar a este virus. Bueno. Igual este virus no va a ser para siempre. Pero tenemos que enfrentarnos a este virus. Chicos. Porque está haciendo que las entidades. Bueno. Las entidades malas aparezcan. Y los youtubers que son buenos también. Con este virus. Se vuelan por un tiempo malos. Así que tenemos que sacarlos de todo ese tormento. Y ayudar a los aldeanos que necesitan nuestra ayuda en este momento. Así que. Vamos a eso. Y vamos. ¡Ana, morra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy, 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 estoy. Está acá. Estoy, estoy, estoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh. Oh. Pero. Pero ¿por qué me sigue a mí? No te sigue a ti. ¡Fégale tú! ¡Fégale! 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 ¡Fégale tú! ¡Fégale tú! ¡Fégale tú! ¡Fégale tú! ¡Fégale tú! ¡Fégale tú! ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, qué fuerte! ¡Pero! ¡No puede! ¡Comente, comente una pantalla! ¡Ahí está! ¡Murió! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Salvamos a los aldeanos! ¡Lo hicimos! ¡De este video! ¡De WITO.EY! ¡Se de WITO! ¡Con el virus! ¡Sí! ¡Ay! Y bueno. Chicos, si les gustó el video, no olvides dejar tu like. Y díganme si quieren traer a Saku más aquí al canal. Porque todavía le falta aprender a hablar un poquito más. Se está un poquito callada todavía. Deja de comerte tanta manzana. ¡Así que nos vemos, chicos! ¡Adiós!